Como parte del mejoramiento de la educación, más de 722 docentes de Estelí participaron de la clausura del diplomado que impulsa el Minet Central para continuar la profesionalización de los educadores del municipio. En este diplomado participaron o participamos en total 722 docentes de los mil y pico que tenemos en el municipio. En este segundo nivel están 137 maestros y 500 y tanto en el tercer nivel, que es el que se desarrolla en cada uno de los núcleos que tenemos, en cada uno de los 21 núcleos educativos. Entonces hablamos de un total de 722 docentes integrados en este diplomado. Todos los contenidos que se han abordado y que entre facilitadores y participantes hemos construido han venido a convertirse en una herramienta fundamental en el trabajo de los docentes. Y precisamente ahí es donde apunta el esfuerzo de nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional a través del Ministerio de Educación es el mejoramiento de la calidad educativa. Los docentes participantes en el diplomado se han comprometido a mejorar la educación y que los futuros profesionales cuenten con un nivel humanitario sin olvidar la calidad y calidez de cada uno de ellos. Este diplomado ha sido de gran utilidad verdad porque nosotros hemos aprendido tanto que el gobierno está implementando estas políticas públicas que hemos tenido y la mejor relación que hay en nuestro centro de trabajo y lo mejor será la práctica que llevamos dentro de nuestro centro con los alumnos, los maestros y las familias. Bueno, desde el mismo momento que asumimos la responsabilidad de participar en este diplomado, el compromiso es de llevarlo a la práctica y cada día ser mejores profesionales para atender mejor a la población, apoyar a los maestros para que se desarrolle una educación de calidad. Mi compromiso, por ejemplo, es con los niños y niños que tengo a mi cargo. Es una responsabilidad social y por lo tanto tengo que dar lo mejor de mí de acuerdo a este aprendizaje que hemos obtenido. Durante el diplomado, los maestros compartieron varios temas como políticas públicas, formación en valores y didáctica educativa. Es importante señalar que los méritos obtenidos por los maestros y maestras participantes, de acuerdo a su nivel académico, les será acreditado a estudios de maestrías en educación. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias les informó Harold Olivas. Gracias. Gracias.